Ponga Marilero, ponga ya, siempre me aprendiste el baletón Quítame la planta sobre el mar, que era su último El veracos, vengo hasta aquí, pinta esta noche a cantar y regó El veracos, vengo hasta aquí, pinta morena que las que regó El veracos, vengo hasta aquí, pinta más, y regó El veracos, vengo hasta aquí, pinta más El veracos, vengo hasta aquí, pinta más es para nosotros un hombre para participar en este festival Dios es el amor 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 bendito a lo de su barcelana que vivo hasta la alma y veranos bendito a lo de su barcelana ¡Gracias!